¿Cómo llega Carlos Andrés y Corazón Salvaje a tu vida? Andrés Alcázar y Valle, también se llamaba Francisco. Bueno, yo quiero aclarar que estoy con las dos personas a las que prácticamente les debo mi carrera. Carla Estrada me dio la oportunidad de hacer un casting con Itati Cantoral. A mano limpia éramos 60 parejas y yo me quedé con el protagónico, el villano de la historia juvenil. A partir de ahí yo creo que me dio un voto de confianza, le dio mucha credibilidad a mi esfuerzo, a mi trabajo, como actor, como profesional. Y esto me encaminó a lo que era el universo de las tres novelas. Poco después había hecho yo una novela, Clarisa, y me dieron un cierto perfil. Me mandan llamar a la casa del Indio Fernández y me dicen, hay un casting para un personaje. Yo realmente no sabía de qué se trataba y es un casting donde yo me tengo que afeitar. Yo lo hice con mucha tranquilidad, dije, pues qué bonito personaje, vas a estar en la tercera novela de Corazón Salvaje. Yo realmente no sabía en qué barco me había subido, porque cuando vi la calidad de actores que había, y te estoy hablando de Enrique Lizalde, Ana Colchero, Edith González, Eduardo Palomo, no había fugas. Había un equipo de trabajo de muy altísimo nivel, con un nivel de exigencia también. Y también Pepe creyó en mí. Te confieso, al principio titubeaba mucho, era muy inseguro, porque realmente las escenas eran muy fuertes. Y esta era mi tercera novela. Entonces yo no sabía. Y un día me encontré a María Zaratini. Y como habíamos llevado a la historia, decía, ¿qué voy a hacer contigo? Pero con una preocupación como escritor así de, ¿qué voy a hacer contigo? Y creo que la fórmula de hacer una buena novela es cuando te enamoras de la novela. Y cuando todos y cada uno de los que participamos ponemos el corazón. Entonces resulta hasta muy divertido. Y Corazón Salvaje nos exigió mucho, igual que de frente al sol, llevar un poquito más allá, ¿no? Las escenas siempre eran un poquito más allá de lo que habíamos pensado e imaginado. Cuando sucedían las escenas, había algo de magia. Porque creo que todos estábamos tan concentrados en que estábamos buscando nuestro mayor objetivo, ¿no? Había escenas en la secundaria o la preparatoria, que de pronto se corrieron, no cortaban. Entonces seguíamos haciendo, nos hicieron una pelea con Eduardo Santamaría, me seguía pegando. Y le dije, ya pegue, ya no me pegue. Y con Eduardo las escenas, un día estaba grabando Eduardo su disco. Y te acuerdas que era la escena del temblor. Y me pasé como ocho horas debajo de los escombros, ¿no? Ay, no. Entonces ya regresaba Eduardo y decía, ya regreso, hermano, no te preocupes, ahorita regreso. Voy a grabar y ahorita regreso. Esa complicidad, esa familia, pues es la que se extraña, ¿no? Y en el caso... También algo que cuando se logra viene el género y se crean los duelos de actuación. Y eso fue lo que pasó en Corazón Salvaje. Y el duelo empezaba, no quiero decirlo, pero entre el duelo que tenía Pepe Rendón con Alberto Cortés, que era el director. O sea, tras Bambalina nos enterábamos que había encuentros de la visión, porque él venía de cine. Entonces quería hacer cine en televisión. Eso era muy ortodoxo. Entonces Pepe le decía, no, no, es que la televisión se hace así. Entonces había unos diálogos. Y yo creo que eso se transportó mucho también en que cada escena eran duelos. A mí me decían, te toca la escena con Edith. Y ya sabía que Edith ya había estudiado. Entonces el que no llegaba estudiado, realmente se veía en pantalla. Entonces ahí interviene Pepe, o intervinía el director Alberto y decía, ¿qué está pasando? O sea, concéntrate. Y entonces se lograba que todo el que entraba ahora sí a hacer la novela, entraba al mismo nivel. Es decir, tienes que hacerlo, no hay escena pequeña. El personaje más pequeño tiene que estar a la altura de lo que estamos haciendo. Entonces igual con Enrique Lizalde, que hasta nos agarraba casi a bastonazos cuando nos llegaban estudiados. Entonces lo disfrutas, pero en esa misma parte de disfrutarlo, descubres lo difícil que es tu trabajo como actor. Es fácil aparecer en pantalla. Crear un personaje es muy difícil. Y encontrar que el personaje empieza a crecer, empieza a cobrar vida propia. Y creo que eso cuando se logra una novela lo disfrutan muchos todos. Porque entonces el personaje encuentra su propio espacio. Y yo me acuerdo que las escenas finales con Eduardo eran lo del duelo, los encuentros. Ya era algo orgánico, algo que se daba porque los personajes estaban muy bien construidos. Y había todo alrededor los personajes que daban la réplica. Entonces, ahora que se habla tanto de las nuevas formas de hacer televisión, yo creo que no es solo una fórmula. Hácelos bien. Claro. Cuando tú tienes un compromiso como productor, como director, como lo que acaba de decir Ana Martín. Poner por principio el público. A ver qué cosé ganaba la escena. Aparte de la escena, tenían que saber qué se volvió el corcé más bonito. Y eso también lució mucho. Que ahorita está tocando un tema muy interesante. Que lo que...